Pueblo mío, que estás en la colina Pero la verdad que no, es una posibilidad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Tenemos que superar las elecciones legislativas Y después estoy trabajando en miras a ser intendente de Saspeña Acá lo tengo al intendente de Resistencia, que es Gustavo Martínez Dice que él está comprometido con Resistencia Y bueno, yo voy a trabajar por Saspeña ¿Cómo? Todos somos absolutamente necesarios e indispensables Para que nuestra ciudad tenga la transformación que tiene el Chaco Y la transformación que tiene la nación ¿Cómo? Yo acá lo tengo a Gustavo Martínez, que quiere ser intendente de Resistencia Yo, humildemente, intendente de Saspeña Me digo que ahí no puede ganar, ahí tiene que hacer la que le dije yo Ahí la gran Beatle tiene que hacer Tiene que ir candidato a intendente de Saspeña ¿Le gustaría? ¿En la próxima? ¿En la próxima? Vamos a pensarlo Ah, bueno, ahí está Tengo que cambiar a domicilio, entonces Tengo que cambiar a domicilio Pero... Sí, porque nos puede ganar ahí, eh Mirá que hizo cosas, eh Sí, la verdad Ahí tiene que hacer la que le dije yo Ahí la gran Beatle tiene que hacer Tiene que ir candidato a intendente, eh De Saspeña A la gobernal Dice el bonito Pues que lematicas Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos